Y hoy quiero hacer precisión a lo que se está lanzando, Beto. Beto es una estrategia, es una política, es un llamado a la acción y es un vehículo de transparencia. Es un vehículo para qué, para que la contratación que se adelanta en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, orientada a la atención de los niños de Colombia y que tiene que cimentarse en la posibilidad de la trazabilidad integral y el escrutinio integral de los recursos, integra la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad y darle todas las certezas a los procesos de contratación administrativa unida también a las plataformas de compras públicas, doctor Omeara. Esto es una transformación en la política para la niñez. El que quiera trabajar como contratista por la niñez, lo tiene que hacer con el solo propósito de servirle a la niñez y no de servirle a sus bolsillos y a sus intereses. Y eso implica que se puede ser contratista con todos los requisitos, pero se tiene que cumplir a los niños de Colombia, porque quien contrate y se comprometa a una obligación y la incumpla, le caerá todo el peso de la ley con la siguiente herramienta, la trazabilidad acompañada por la Contraloría General de la Nación y también la trazabilidad integrada con la capacidad investigativa y desarrollar pesquisas en tiempo real por parte de la Fiscalía General de la Nación de nuestro país. Este sistema veto le permitirá fiscal a su equipo cuando se va a desarrollar un proceso investigativo penal, saber en dónde, cómo y cuándo alguien pretendió abusar de la contratación para arrebatarle un peso a los niños de Colombia. Y cuando nosotros lanzamos veto, lo hacemos pensando en Kaylin, lo hacemos pensando en Tomás, lo hacemos pensando en MAFE y en los millones de niños de nuestro país que quieren tener felicidad, que quieren tener espacios de aprendizaje, espacios también de atención y que esa política sea caracterizada por la pulcritud, por la eficiencia y por la capacidad de respuesta. Hoy empieza este capítulo. Sin lugar a dudas, vamos a tener reacciones de los corruptos que van a tratar de apelar a múltiples herramientas para que veto no se consolide. Seguramente nos vamos a enfrentar a carteles de contratistas que tratarán de deslegitimar la tecnología y que dirán que el proceso de apropiación de la misma puede ser lento y por lo tanto tendrán el interés de cuestionar y tratar de justificar las herramientas análogas y antiluvianas con las que han manejado a su amaño por años la contratación en el territorio. Pues quiero que les quede claro a esos corruptos que a nosotros no nos da miedo dar esa batalla porque esta no es una batalla que la estemos dando por nada distinto a defender el interés de los niños de Colombia y defender el artículo 44 de nuestra Constitución que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás y que además, como lo vemos acá, estamos unidos las instituciones, no por ideología, no por política, sino por principios y fundamentos como es la protección de los niños de Colombia. Y a mí me enorgullece el trabajo que se ha venido adelantando aquí en la Casa de Nariño. Yo quiero hacerle un gran reconocimiento también a la doctora Carolina Salgado, a nuestra consejera presidencial, porque ha sido una labor incesante, diaria, constante y por supuesto hacerle el gran reconocimiento a María Juliana porque día y noche está buscando aliados del sector privado, de los organismos multilaterales, convocando a las gestoras sociales en los departamentos y en los municipios, hablando con las instituciones para que esta bandera, que no es ni de izquierda ni de derecha, que es de sentido común, que es de amor por quienes representan el porvenir de nuestro país, se materialice con eficacia. Doctora Lina, usted recibe hoy el mandato de todas estas instituciones, de la fiscalía, de la contraloría, el mandato también de nuestra policía, los organismos multilaterales y por supuesto recibe una vez más mi respaldo para que Beto entre en funcionamiento. Y yo quiero hacerle un reconocimiento también hoy a mi consejero, a quien ha trabajado en la transformación digital del Estado, a Víctor Muñoz, porque su capacidad de dominio en las áreas de tecnología y de información nos han llevado a que tengamos un cómpas de ciberseguridad. Y esta política Beto también está unida, fiscal, con el cómpas de ciberseguridad. Y de una vez, también, se lo digo hoy acá, cuente con nosotros para que podamos presentar al Congreso de la República en la próxima legislatura una iniciativa para fortalecer todas las herramientas contra el delito cibernético y electrónico y también endurecer el marco de sanciones porque desafortunadamente en nuestras normas muchos de esos delitos son escarcelables y hoy pueden representar mayor amenaza que muchos delitos de la cotidianidad. Así que hoy, con Beto, le digo a los niños de Colombia que tienen una herramienta para protegerlos y para garantizar que cada peso destinado a la niñez sea un peso invertido en su desarrollo integral. Gracias.